Un día cogeré la lata, el bardino y el sombrero, el zurrón de aquella bairro, que me mataron los perros, saltando por el malpey, huyendo, iré del cemento, sin volver la vista atrás, que esa es señal del lamento. Con la talega y la manta, acompañado del viento, por la costa y el fragoso, andaré parando el tiempo. Mañana vuelvo a la lata como, como mi padre y mi abuelo, mañana vuelvo a la lata como, como mi padre y mi abuelo, también me llevo la caña y cordel, con cuerno y con anzuelo, con cuerno y con anzuelo, como, como mi padre y mi abuelo. En una llosa de piedra tendré, entre la lumbra y caldero, en una llosa de piedra tendré, entre la lumbra y caldero, el cadre, viento, plegado y azul, y algún pellejo de suero, y algún pellejo de suero tendré, entre la lumbra y caldero. Que no me traten de arito, si me, si me mantengo a lo lejos, que no me traten de arito, si me, si me mantengo a lo lejos, de los que viven la tierra para, para engañar a los viejos, para engañar a los viejos, si me, si me mantengo a lo lejos, me subiría a los ricanos donde, donde el silencio me espera, me subiría a los ricanos donde, donde el silencio me espera, para sentir libertad de tu amor, como una cabra costera, como una cabra costera donde, donde el silencio me espera, es fácil de comprender, porque dejar el afasto, que no se llama progreso, vivir corriendo y al salto, vivir corriendo y al salto, vivir corriendo y al salto, es fácil de comprender, porque dejar el afasto.